Estoy en Barranco en el Mercado Plaza de Flores, este lugar muy conocido, muy tradicional en Barranco donde uno puede encontrar una diversa cantidad de flores, tipos y para este fin de año se han seleccionado algunas en especial que según Sebastián Alvarado, un hombre que tiene 15 años vendiendo este tipo de flores algunas de estas plantas atraen la buena suerte, sobre todo para esta fiesta de fin de año donde todos están comprando muchos amuletos para empezar bien el nuevo año que ya se adecina El ofreciendo son los que tienen buena suerte, podríamos decir la llama plata después en siguiente tienen el romero que también consecutivamente trae buena suerte el durano es la felicidad que trae en árboles frutales, la felicidad que trae muy bueno y también le demuestro también el arbolito de la felicidad, es muy eterno para la felicidad del hogar que atrae una buena suerte Ahora para fin de año mucha gente compra flores amarillas, ¿hay alguna oferta especial? ¿Qué tipo de flores son las que se están vendiendo? Estamos viviendo el pompo amarillo, la hiedra amarilla, rosas amarillas y todas esas plantas, algunos son de 2 soles y algunos también cuestan 10 soles y el girasol, sobre todo la felicidad que trae el hogar, tradicionalmente para el año nuevo y el girasol que es muy tradicional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!